Gracias a Geryan, Francis y los demás, la gente de producción, muchas gracias. Eric, quiero que me enfoque esta foto en mi celular. Este, ok, aquí está Blackie. Este caballero que ustedes ven ahí, falleció este fin de semana. Ese señor es Tony Pina, uno de los grandes periodistas de este país, que también en algún momento se desempeñó como embajador. El Colegio Dominicano de Periodistas hizo unas publicaciones de su muerte. Paz a los restos de don Tony Pina, uno de los grandes maestros del periodismo de la República Dominicana, que falleció recientemente aquejado por el COVID. Bueno, vamos a hablar hoy de un hecho que ha consternado a la ciudadanía, ¿no? Por las implicaciones que tiene. ¿Por qué tú te ríes? Me río. Dale, pues ya. Miren, la presentadora de televisión, Maricela Álvarez, y su hija fueron atracadas en medio de una situación, digamos, típica, si se quiere, de la República Dominicana, puesto que ocurre mucho. Y lo llamativo de todo es que la Policía Nacional ayer mismo detuvo a la persona. Una característica particular del atracador era cojo. Entonces la policía, ella misma decía en su programa esta noche, Maricela, ella decía que la policía salió a buscar a los ladrones o atracadores que eran cojos, porque eso indudablemente que en investigación las características van disminuyendo el número de investigados. O sea, si se trata de una persona calva, por ejemplo, o con la cabeza afeitada, ya tú sabes que no tiene que buscar a nadie que tenga los cabellos que tiene Franci, porque estamos hablando de gente como tú. Entonces, eso va disminuyendo la posibilidad en la investigación, y en cosas de menos de 24 horas ya el tipo estaba preso, estaba detenido. Eficiente. Señor. Eficiente. Exacto. Yo digo, caramba, pero qué eficiente es la policía. Lo que pasa es que se trata de un famoso. Eso de que haya sido tan eficiente no es porque se trata de Maricela. Si eso lo hubiese pasado al Morenito, le hubiese pasado a Eri o a Blackie, lo mandan para el garajo. No, 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 nosotros estamos trabajando, estamos trabajando, estamos trabajando, y de ahí nos pasan. Y eso se queda así, finalmente se jarta de ir a la policía o de llamar o de averiguar, y eso termina así y terminó ahí. ¿Verdad? El Ministerio Público, cargado de muchísimas cosas, pues indudablemente que no tiene tan poco tiempo, y es hasta entendible, para dedicarse al robo del celular que le hicieron a Blackie o a Eri o a cualquiera de los muchachos. La cuestión, lo que quiero decir es, yo no estoy en desacuerdo con que haya pasado, por supuesto que no, tan rápido el apresamiento, ni estoy criticando que eso haya sido así. Yo lo que critico es que pase solo en el caso de María Cela. Lo que, lo que, miren, hay una situación que es bueno dejarla clara. El Ministerio Público, el Ministerio Público, tiene que perseguir e investigar todos los delitos, pero hay delitos que son de vagatela, que hay que buscar la forma de cómo se satisface al público, pero sin dedicarle ese esfuerzo que pudiera dedicarsele a otra cosa. Por ejemplo, y es lo que hay que hacer entender, que a veces no se comprende, si a usted le roban su maquito, el maquito es el celularcito este chiquito, si a usted le roban ese celularcito, para usted eso es lo más grande, porque le robaron su celular, le robaron su pertenencia. Para mí, que soy procurador o fiscal o policía o lo que sea, digo, bueno, pero soy una caballá, sí, una caballá para mí, pero ese es su celular, el que le robaron, y eso crea un ruido, y ese ruido crea alrededor la idea de que el mundo se está acabando. Ahora, hay que darle una respuesta a esa persona. El problema está en que no se preocupan por eso, en dar una respuesta rápida y adecuada. Además de que estamos muy, muy dedicados, muy dedicados a enfrentar o a llevar a los tribunales todas las cosas. Llevar a los tribunales, por ejemplo, un caso de alguien a quien apresan haciendo tareas policiales, estamos hablando de usurpación de funciones, un delito cuya sanción es de un mes a un año, en el artículo 258 del Código Penal, y dedicarle tiempo y pedir prisión preventiva de tres meses para alguien que está actuando en base a una entidad sin fines de lucro que hace ese trabajo de prevención. Quizás se traslimitó la persona, pero usted tiene que entender qué es lo que tiene importancia en el proceso penal para poder dedicarle tiempo a lo que sí tiene importancia, no a cualquier cosa. Ahí están las imágenes. Sí, mira, a mí, a propósito de ese tema que tú has traído, Amado, me parece, yo no quiero especular, pero me parece como si fuera una especie como hasta de show, porque fíjate tú que ella lo anunció primero por Twitter, que hacía más o menos 24 horas que la habían atracado, pero que ella iba a dar los detalles en su programa. Y cuando ella fue a su programa, llevó incluso todos los videos, fue como decir, me atracaron, vayan a mi programa para que vean los detalles. Y cuando ella lo anuncia ya, cuando ella lo presentó en su programa, inmediatamente también dijo que ya la persona había sido apresada. O sea, que es histórico, histórico para la República Dominicana, que ya tenemos aquí, parece, el FBI, la CIA y todo trabajando, que en menos de 24 horas apresen a una persona que incluso tenía casco protector. Sí. O sea, tenía un casco protector cuando la atraca y fíjate tú cómo se enfocaron en supuestamente apresarlo a él, pero la niña Liz María todavía no aparece en su cadáver, si es que está muerto. Mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos una de las policías más eficientes que hay en Latinoamérica, por lo menos en la región, vamos a hablar de Centroamérica y el Caribe, una de las policías más eficientes, aunque mucha gente se esté preguntando, ese tipo está loco. No, señores, es una excelente policía, bien formada, con mucha gente joven, gente que tiene muchísimas condiciones. Lo que pasa es que la policía trabaja a Sigún. Ustedes saben lo que es a Sigún. Ustedes han oído esa expresión. A Sigún. Eso es a Sigún. Es a Sigún. Si la víctima es María Cela, la policía es eficientísima. Si la víctima es un sacerdote, o es un obispo, o es un hombre de posición social y económica, o un político de cierta posición, entonces la policía actúa rápido, totalmente rápido, y descubre a tiempo. Hace lo que debía de hacer siempre. Cuando no, eso se suelta ahí. Te dicen, llegan al colmo de decirte, mira, no tenemos gasolina para la patrulla, y tú tienes que meterte la mano en los bolsillos y darle gasolina para la patrulla. Y no es verdad. La policía tiene tanta gasolina que la mayoría de los encargados de gasolina la venden por la izquierda, le venden el galón barato y tú vas y llenas tu carro. Tú se ven acá, no me hagas cuenta. El problema es que debiéramos tener la misma empatía para con María Cela Álvarez, como se ha tenido en este caso, que para aquel que le robaron su maquito, que para él es lo único que tiene, lo único que tiene para comunicarse. Un maquito, un telefonito chiquito de esos Alcatel, y vaya la publicidad para Alcatel. O sea, yo pienso que sí. Y reconocer que ciertamente la policía es, técnicamente hablando, es una excelente policía la que tenemos en el país. Lo que tiene que ser es más empática. Lo que tiene que hacer es entender más su rol, su rol de proteger vidas y propiedades, pero no la de fulano, de sutano, de mengano, de perencejo. Todas las vidas y los bienes de todos los dominicanos, porque para eso es que está la policía. Y desde el punto de vista de quien tiene que llevar el proceso a los tribunales, saber, señores, tenemos que abandonar el hecho de que el Ministerio Público pierda energía, tiempo y recursos detrás del caso de Bagatela. Vamos a imponerla, no lo miren. En la Procuraduría está una de las personas que más salidas alternativas al proceso penal ha aplicado que Jenny Berenice, que está ahora en el mejor lugar, que es en la persecución. Y ojalá Jenny, a través de ese mecanismo en que se encuentra funcionando ahora, pueda irradiar al resto del Ministerio Público del país la idea de que hay que aplicar más salidas alternativas, que la Bagatela hay que salir de ella de la mejor manera, no dándole la espalda a la víctima, en este caso al que le roban el maquito, sino buscándole una solución rápida, una solución rápida, porque hay salidas alternativas en la ley que no son pecaminosas, que no son ilegales y que están en la ley, la ley es que autoriza. Ya no está en ese perro rabioso que era Bolívar Sánchez en la Procuraduría que desde que un Ministerio Público tomaba una medida de una vez, pensaba que había cogido unos cuartos y comenzaba a citarlo y el Ministerio Público decidió echarse para atrás. No, pues si cada vez que yo tomo una decisión que la propia ley me autoriza, me van a citar y me van a suspender, bueno, pues que no tomo ninguna. Entonces, por eso hay rumba de expedientes de este tamaño, de este tamaño, esperando en la fiscalía una solución que no se ha dado porque las autoridades de allá arriba no han tenido la suficiente inteligencia para perseguir inteligentemente. Señores, ojalá y esta designación de Doña Miriam y la de Jenny Berenice en el lugar que está, cambie el panorama que tenemos en el Ministerio Público. Y la policía, hay que perseguir a todo el que comete una violación a la ley, aunque la víctima sea un hijo de Machepa.